Ya, eso, tú sabes más, el pesado. Pero si bien pa' perdonar tus errores, ojalá sufra mucho el día en que te enamores. Cuando se te caiga ese mundo de colores. Cuando juegues contigo ahí también te traicionas. Como lo hiciste tú, conmigo, alguien lo hará, conmigo, y ahí te quedará, y ahí te quedará, igual que yo, con el corazón partido. Tú lo conoces, eso. Tú sabes que conmigo tú la hiciste mal, supe que mal, y ahora no vengas a decirme nada, conmigo, conmigo, y ahí te quedará, y ahí te quedará, y ahí te quedará, igual que yo, con el corazón partido. No, 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 no. No, 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 no. Mira que yo te jorema, mi gente, nunca paraste ni por el siguiente. Me está masticando a mí, mira que lo decía la gente. Pero ya los sufri en el pasado, a nadie que sufrirás en el presente, yo, 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 pa' usted, mira. Nosotros somos de otro nivel, y tú lo sabes, un fón, ya tú no conoces más en otras las pacañones. Por eso, pó, 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 pó! Pó, 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 pó! La otra de repente soy yo, vamo' pa' allá. Como lo hiciste tú, tú mío, Ella lo hará contigo y ahí te quedará, y ahí te quedará Igual que yo con el corazón partido Ey, Dachai, ah, tú sabes que es la que hay Eso la melodía ha empezado, tú sabes con nosotros con puta, por la instituta, por la ley Niño rego, tú sabes que hay chile y chileco Ay, chile, chileco, tú sabes que tú sabes que tú sabes que Ey, vive en esto, bro Ucho